Mi Paz os doy, mi paz os dejo, mi paz mantengo en todo lo que yo soy. Mis Ángeles de Paz son la presencia que sostiene el poder de la paz, para sellar la tierra y protegerla de toda intención errónea, destructiva o inicua. Por lo tanto, aquí y ahora, yo soy decretando. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Yo soy dirigiendo todo el poder de la energía divina fluyendo a través de este decreto. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Al centro mismo de toda discordia y de todo núcleo generador de desarmonía que atente contra los hijos de la luz y contra la creación de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy decretando. Con todo el poder y autoridad de mi amada presencia, yo soy. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Con todo el poder de la palabra divina manifestada a través de todo lo que yo soy, conforme a la ley del único soberano y todopoderoso Padre Creador, yo soy quitándole todo poder de manifestación en la octava física a toda desarmonía, iniquidad, maldad y energía de antipaz que esté intentando manifestarse en esta amada tierra. Yo soy cubriendo todo este amado planeta con el poder investido en la palabra divina a través de este mantra poderoso. Decreto Decreto Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, aquiétate. Paz, manifiestate en todos los corazones humanos, en sus mentes y en todas sus manifestaciones de pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Para la bendición del bien en todos y en todo lo existente, para la erradicación definitiva de toda actividad o energía mal calificada, de toda actividad de desarmonía que atente contra la manifestación pacífica de todos los hijos del Creador y todas las formas de vida coexistentes. Esto se cumple conforme a la ley y a la voluntad del Todopoderoso Padre Creador. Amén. 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 Gracias por ver el video.